Un body like that, pump it como a black eyepiece Sus demás se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de medusa, freeze Un cuerpo que hipnotiza, pide de rojo pa' la envidia Va con la mente fría, hay fuego en sus pupilas Una diosa que en la pista está luciéndose Le sale como si lo hiciera siempre Bajo al infierno pa' buscarme y subió de un nivel La nina no se deja fácilmente Una perra exclusive, le gustan las burbujas Champana en el jacuzzi, una loca fancy Mala pero cutie, no existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo, ecstasy Están soñando con verla, vis a vis Los nenes notizadas con su sex appeal She gotta walk like hearty She doesn't give up, I'm sorry If you don't tell nobody Can't be your sugar mommy Haciendo el work like Riri Tiene la velocidad de un rari Ella es dueña de la city Con un rooftop en mi body like that Pump it como a black eyed piece Sus demás se pegan antes del release Matando la liga rest in peace Cuidado con la mirada de medusa, freeze Y cuando sale la luna va perdiéndose Pero tiene muy claro lo que siente Su pelo lacio con el viento está moviéndose La mente fría y la sangre caliente Una perra exclusive, le gustan las burbujas Champana en el jacuzzi, una loca fancy Mala pero cutie, no existe nadie con permiso pa' ese booty Solo ve su cara pa' la magazine Todo loco con su cuerpo ecstasy Están soñando con verla vis a vis Los nenes notizadas con su sex appeal Emilia mami This is the big one Dale pa' yo mami